Pues tristemente también nos han comentado y es que cómo puedo nutrirme, cómo puedo encontrar la verdad, cómo puedo encontrar información que tenga certeza porque pierdo mucho tiempo buscando. Pues también es parte del proceso, tenemos que encontrar información, comparar, ver cuál tiene algún sustento, cuál puede tener algún argumento sólido porque también no se va a creer uno todo lo que le diga en un libro ni la tradición oral, hay que comparar. Y justamente eso es lo que nos va a dar una referencia, porque podemos vivir toda una vida engañados con imágenes, con información que pueda estar muy, o sea, desafortunadamente fuera de sentido, fuera de contexto, lo cual también es muy dañino. Sí, hay que insistir en la práctica torteca, como decía Elena, finalmente incluso las especulaciones filosóficas de la tortequidad tienen un fin práctico y la práctica es la que nos permite salir de dudas. Cuando una persona ensueña y empieza por sí misma a adquirir dominio de su subconsciente, al mismo tiempo se le estimula la capacidad de raciocinio, la capacidad de hacer analogías, de comparar, al mismo tiempo se le estimula el sentido común y el sentido de estar alerta. Eso por sí solo nos permite orientarnos hacia la verdad. La verdad está al alcance de cualquiera que la busque con sinceridad, pero para encontrar la verdad lo primero que tenemos que hacer es ser capaces de salir de nuestras creencias y de nuestras preconcepciones. No podemos ir con creencias, porque la verdad no soporta creencias. La verdad es estrictamente experimental. Por eso es que en la totalidad insistimos tanto en que la persona empiece ensoñando. Esa es la puerta de entrada. Mientras no hay soñado todavía no hay mucho que hacer, porque todo lo que te puedo decir son palabras. Una vez que ensueña sabes perfectamente de qué estoy hablando y ya ni siquiera hacen falta las palabras. Sí, por ejemplo, nos comenta Manuel Usa que el sistema quiere una humanidad sumisa. Entre más sumisa, menos agresiva, más borreguitos. Claro. Entonces, todo este mensaje de la paz mundial, de tomémonos de las manos, meditemos, es ese ácido, ese veneno que tomas. Es un estriquillo insidioso. Todo este rollo de la paz y el amor termina cubriendo intereses de los más egoístas y de los más oscuros. No, no, no. Lo mejor que puede ser es independiente, estar alerta, revelarte si ves una injusticia. Tener amor está bien, pero el amor se demuestra con hechos prácticos, no con palabras. No se trata de palabrería. La verdad, Vicente, en mi experiencia, yo he visto que las personas que más hablan de amor y de paz son más fribones, sinceramente. Y he visto también que aquellos que están dispuestos a sacrificarse por el prójimo no van pregonando amor y paz. Simplemente van y hacen las cosas. Exacto. Sí, es una labor donde se puede apreciar este ego. También tuvimos oportunidad de acudir allá en Mérida a esta cumbre internacional planetaria, así se llamaba. Este, igual, donde justamente, ¿no? Se abusa de este apapacho, de este regocijo, este deleite, ¿no? Al ir por la superficial, justamente a este ego. Inclusive, o sea, sí es lamentable, ¿no? Que gente pueda caer en esas garras, este, porque finalmente terminan viendo la cara y terminan, este, desvirtuando, ¿no? Porque ahí también mucha gente, ¿no? Llegaba a comentar que, o sea, muy triste, ¿no? Toda esta, este avasallamiento, toda esta intrusión de gente que se ostentaba de algún linaje y, pues, no tenía nada que ver, ¿no? O sea, igual, como nos decían por ahí, este, o sea, para ser mayor primero hay que hablar la lengua para entenderla y yo creo que eso nos da un buen parámetro. Entonces, la lengua es importante, pero también es este calendario, ¿no? Y salir de que esas versiones, este, de diferentes calendarios, pues, también vienen con ese, o sea, con esa psicota ahí para que, este, pero... Es claro, gente, que el verdadero linaje lo da el espíritu. Sí. Finalmente, si vamos hacia atrás, todas las tradiciones humanas de sangre y todas las tradiciones culturales, si vamos hacia atrás llega un punto que no existía. Pero el espíritu sigue estando ahí. El verdadero linaje, el linaje antiguo, el linaje realmente tradicional, lo da el espíritu. No tiene que ver con una etnia, no tiene que ver con una lengua ni con un pueblo. Ahora bien, si estamos hablando a nombre de los mayas, lo mínimo saber lengua maya, es lo mínimo, es una cuestión de decencia. Si no, pues, no es a nombre de los mayas, ¿ves? Realmente es muy lastimoso ver estas personas que se trepan al esfuerzo que hizo el pueblo maya durante milenios para colocarse a sí mismos. No quiero mencionar nombres, pero me arten todavía los oídos de escuchar las cosas que se decían allá, o que se están diciendo allá en Mérida. Y mientras tanto los mayas reales están silenciados. Entonces, por un lado el linaje es espiritual, pero el espíritu se nutre de cultura. Y si no hay cultura, pues no hay nada que hacer, ¿eh? Porque la persona que se abandona y que no estudia y que no aprende y que no sabe por qué no quiere, porque es un abandonado, ese no está capacitado para entender las cuestiones espirituales. Ajá, sí, también eso es importante, ¿no? Esforzarse, esmerarse y sumergirse en esta información que legaron, en todo este tesoro, ¿no? Que son los textos, que son las cuentas y también ver de qué forma se aplica. Entonces, pues también para seguir adelante con esta transmisión, si gustan, podemos continuar con la presentación o queremos que enlacemos a alguien. También nos invitamos a que nos hagan saber. Tenemos como cuatro horas para transmitir, y bueno, vamos a anunciar, tenemos por ahí el juego de pelota, tenemos la conferencia de Víctor Torres, tenemos también otras conferencias, la que diste allá en Mérida, de más allá del 2012, para que sumen a ver qué les gustaría ver, ¿no? Estamos a 10 para las 7, 6. ¿Van a transmitir entonces documentales y filmaciones? Sí, sí, más adelante también para que... Avísame cuándo para irme a cenar. Sí, si gustas de una vez. Ah, ok, porque ya tengo hambre. Entonces nos empatamos de nuevo. Tú me dices, ¿no? Voy a permanecer al Skype, tú me llamas. Ajá, sí, si te parece, te llamamos a las 8, a las 20 horas. Sí, cuando tú lo consideres, ¿eh? Cuando tú lo consideres. Muy bien. Sí, yo estaré por aquí de todas maneras comiendo algo. Muy bien, Frank. Bueno, saludos a todos por allá. Nos vemos un rato. También por allá. Gracias. Entonces regresamos.